Un disco de vinilo Picazón presenta otra vez más una de las tantas historias que ocurren diariamente aquí y en cualquier otra parte del mundo Hoy Picazón les contará Hoy el Señor me ha hablado Precisamente hoy me ha dicho que el destino es invariable Si me ven acá, yo fui un pecador La tierra como en el cielo Un edificio Y sus particulares habitantes Un tráfico de emociones y sensaciones Porque pensamos que puede causar intoxicación En formato de pulseras Una turbia organización Que quiere como vendedor a Juan Mandinga Mira, vos estás aquí con la sencilla razón De que te hemos estado observando Y nos interesa que estás aquí con esta empresa Ya pues, a usted le estoy hablando Pero al parecer, él tiene otros planes y preocupaciones ¡No puedes seguir con Chatur, Mariel! ¡No puedes seguir con Chatur, Mariel! Quedao ¡Limitado! ¡Eso soy un limitado! ¡Limitado! ¡Cobarde! Escuché su llamado Él me dijo Juan Juan escúchame Él me llamó y me dijo Juan Si te he traído a este mundo Para que hagas el bien Para que Lesencia de las cosas Pide perdón Hay que tenerle respeto ¿Entendiste? Con su mierda Estoy tranquilo te digo Estoy tranquilo Miriam Palacios Eduardo Marambio Carola Karsten Gregorio Burgos Lía Maldonado Ramón Yao Macarena Teque Álvaro Espinosa Igor Rosenman Juan Mandinga Es verdad hermano Juan Es verdad Es increíble A veces Lo que tenemos más próximo Lo que es engañar A Jesús le pasó Próximamente En Cines Es verdad Maldonado 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 Maldonado